Ya lo dijo un estudio muy bueno, que los hombres que son bien infieles No controlan la dieta y se pasan tragando pasteles con otras mujeres No controlan la dieta y se pasan buscando mujeres con buenos cachetes El feo que es todo un experto, siempre anda buscando al bueno Para irse con las chinitas, pasa un masaje de cuerpo completo Y aunque a veces le salga un moreno, le ofrezca dinero por el agujero ¿Quieres una rubia, una morena, una flaca chaparrita o un trasvesti bien coqueto, mi buenito? No, muchas gracias, pero no, mi fellito es que yo soy un hombre que sí cuida a su chiquito Préstame atención, por favor, siempre has sido un mandilón y tu vieja te tiene como un perrito Te pongo toda la atención, es que tú ya no paraguas porque estás bien chicharrón Y es que el bueno es un mandilón, bien chiesito El bueno es un mandilón Su vieja lo tiene bien controladito El bueno es un mandilón Las mujeres le tiran los calzoncitos El bueno es un mandilón Yo le ofrezco mi chicharrón y él no quiere El bueno es un mandilón El bueno es un mandilón Gracias por ver el video